El polvo que levantaba Pero por cierto el mes de cancha del campo treinta Se reunieron esta vez Con lucir sus caballos y sus bellezas también De verde se buscó el valle con sus hermosos trigales Hoy Cajeme está de fiesta y muy alegres sus calles Sus damas de vaquera van con botas y sombreros Que las mujeres son primero ¡Sí señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Él lleva las riendas del hogar y de los hombres Se convierten en guerreras cuando ella se lo propone Y en su falda también llevan pantalones Los caballos que montaban eran criollos también finos Pareciera que sabían lo que sus lomos cargaban La belleza sonorense ya la representaba Y el amor que está tocando ya me voy a despedir Ya los huecos están bailando Cuando las volveré a ver Tanta variedad de flores con aroma de mujer Por música de tambor Ahora nos vamos a celebrar Una fiesta que en Sonora es algo tradicional Queda más encantadoras Que vienen a cabalgar Caballos, muchos caballos vienen a participar Hay monos pintos Y vallos viertos Ay, no, ya la sal Montados por bellas damas Un ambiente familiar Es la mejor Vengan a ver La cabalata con aroma de mujer Es la mejor Tenía que ser Es una fiesta que no te puedes perder Arriba nosotras Arriba nosotras las mujeres De a caballo Caballos, muchos caballos vienen a participar Hay monos pintos Y vallos viertos Y vallos viertos Aero y alasán Montados por bellas damas Un ambiente familiar Es la mejor Es un placer Ver tanta dama cabalgando en su corcel En Nobregón Ya es tradición La cabalata con aroma de mujer Sale pues El besito Saludos también para Laura Mares Que está cumpliendo años Compasiendo Los temas que están solicitando A uno ¡Aquí se va a la ley! Papi Chaparro Y el besito Que me diste Que bonito Besas mi alma Que bonito Besas tú Al despertar La mañana Campo 29 Campo 29 Toda la gente Con las manos arriba ¡Esto del mundo está gritando! ¡Dé! 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 ¡Ay, papi! ¡Dé! Dame la miel de tu boca ¡Dé! 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 ¡ Cosas Ánimo A mi compa Raúl Así nomás Tus besitos Se han clavado En donde mis En el fondo de mi alma Yo no sé qué voy a hacer Sin la luz de tu mirada ¡Clarar las manos de las hijas solteras con la mano salida y gritando! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué ronchis, ponchis! ¡Un día! ¡Y las chicas solteras! Dame la miel de tu boca Dame la miel de tu rosa Quiero ser tu y mi señor De todas tus lindas cosas ¡A la piel! ¡A la piel! ¡Qué, qué, 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 qué! Para mi companeto, mi hormoncillo Para mi rory, mi carita Baila Para el Sebastián, Alicia Baila 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 Esa víbora peligrosa se metió en ese agujero No se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora por soñosa, si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Esa víbora peligrosa se metió en ese agujero No se quiere salir, y no se quiere salir Esa víbora por soñosa, si me pica yo me muero Y no me quiero morir, y no me quiero morir Antes que me pique a mí Puro Vigar Sonora, baila Así nomás ¿Vale esta barrita? Rory El aplauso a todos y multitudinario Por música de tambora nos vamos a celebrar Una fiesta que en Sonora es algo tradicional Que damas encantadoras Que vienen a cabalgar Caballos, muchos caballos vienen a participar Hay momos pintos y bayos, vientos hay no y alasal Montados por bellas damas Un ambiente familiar Es la mejor Vengan a ver La cabalata con aroma de mujer Es la mejor Tenía que ser Es una fiesta que no te puedes perder Arriba nosotras las mujeres De a caballo Caballos, muchos caballos vienen a participar Hay momos pintos y bayos, vientos hay no y alasal Montados por bellas damas Un ambiente familiar Es la mejor Es un placer Ver tanta dama cabalgando en su corcel En Obregón Ya es tradición La cabalata con aroma de mujer Caleció de repente El polvo que levantaba Casi no dejaba ver No eran jinetes cualquiera Con gata femenina Con aroma de mujer ¡Gracias!